¡Tongan huevos, huevos sin parar! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar. ¡Tongan huevos, huevos sin parar! ¡Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar! ¡Tongan huevos, huevos sin parar! ¡Tongan huevos, huevos sin parar! Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. ¡Tongan huevos, huevos sin parar! ¡Tongan huevos, huevos sin parar! ¡Tongan huevos, huevos sin parar!